La Delegada de Gobierno 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 Nosotros lo vamos a plantear Como esto La Solución que se ha planteado por la empresa No está basada En ninguna razón justificada En este momento Y por lo tanto Cuáles van a ser las posibles soluciones Teniendo en cuenta Lo que así se nos ha manifestado La prioridad va a ser el mantenimiento de la unidad productiva No queremos otra nueva planta Aunque sea en España Sino que se mantenga la planta productiva Que es el empleo Ya corto plazo Y trabajar por aquí A medida de plazo Nuestra planta Vuelva a ser Lo que fue Cuando venga Decidió El ciclo hace 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 Esperamos tener buenas propicias A ver que La complicidad La tenéis La documentación Y pues a ver que El comité de empresa Para hacer Todo lo que se tiene Esta mano Para que Vuelva a ser La shade Vale Surah Pasどのこと Como vosotros Ya no Has sido En el ciclo hace La empresa Estamos Totalmente Impactados Por esta Perciosa Y por lo tanto Cuando os habéis Me iros Vuestra Familia Vuestra Buen Yo 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 a vuestras familias, que estáis con nosotros a vosotros y queríamos bajar a saludar a los que nos parecía que lo importante también es que vosotros, los que nos sigáis sufriendo y dejarse de esta situación injusta, que nos parece que es un día a los que los trabajos van a poder ver la misma y es un día a los que nos siguen. ¡Viva la lucha, que la cacionera! ¡Viva la lucha, que la cacionera! ¡Viva la lucha, que la cacionera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha, que viva! ¡Por lo menos, por lo menos... Hay que luchar! Por lo menos, el villano se marcha a otro lado. Y del huevo. Que de huevo, el primero de las subvenciones. Son molestias, que lo que han hecho es esperar a que nuestra cacionera, no, que puede neclorra. Vamos, vamos, a ir a la ciencia de a la ciencia de los papeles. Y que no se monte Molino más, a que se debe estar. Perdónen. Esperad, las fabricaciones en España, que queden en España. No que se va a cumplir a la ciencia. eso es la política que lleva de esta en España que quede en España, no que se haga en Brasil y venga para España solo pido eso no, está claro, está claro que pasa con vigilancia, pasa con antibióticos, américa presas, con subvenciones nuestras y europeas y por tanto, otra línea que vamos a dar de Europa hace tres meses éramos la mejor fábrica de Europa porque es una broma, y ahora estamos en la calle somos más de 400 familias no se puede consentir, hay que ser fuerte y son ustedes los que tienen que ser fuertes nosotros no podemos repartir pampletos hacen manifestaciones, pegándonos con la autoridad que no tienen que ir para alguna no, pero al final la ira es la ira hay que trabajar pero ayudamos a que sí que podemos hacer es primero que es importante estar unidos que no nos dé vida y luego en segundo lugar, al final si hay un acuerdo y una solución pasa por el apoyo de las administraciones pero también por vuestra aportación y ahí el comité de empresa es muy importante también que se tenga la flexibilidad porque si nosotros le vamos a asistir a la empresa una solución hace falta que la empresa pueda aportar algo la aportación es la colaboración de las administraciones pero también el compromiso puesto de los trabajadores de sacar esto adelante nosotros no hemos estado unidos, lo que tenéis que estar unidos es vosotros ni PP, ni Ciudad, todos a uno todos a uno para sacar esto de la arte para que León suba para arriba y para la orilla y estabas con los autónomas eso es lo que hay que estar unidos todos los trabajadores nos has visto y yo creo que no hemos tenido y esto lo ha reconocido el propio presidente dentro una mayor colaboración que la que ha demostrado la ministra y el gobierno de España de los Estados Unidos y estamos no unidos, trabajando de la mano y de hecho se ha quedado ahora trabajando el propio presidente de la Junta se ha quedado trabajando para entregarle ahora mismo una carta a la empresa y yo creo que esto es un ejemplo, vamos, no es un ejemplo, es que la ministra ayer vamos, yo creo que hablamos inmediatamente, llevamos ya hablando, eh y vamos preparando efectivamente la reunión con la empresa que nos ha pillado hoy aquí no hay colores políticos, eh, es lo que no sepáis aquí lo que estamos haciendo es codo con codo codo con codo para conseguir, a ver si lo conseguimos porque las multinacionales no son fáciles, también os lo digo para ver si conseguimos revertir la situación pero yo creo que es un empeño que no tenemos dudas lo tenemos clarísimo a las dos y llevamos dos meses trabajando que representamos al gobierno a los gobiernos vale, pues nada vamos a la siguiente 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 ¡Ánimo! ¡Vamos a la siguiente ¡Y apoyo! ¡Y apoyo! a todos Carter Marcos ¡y apoyo! ¡y pido con Doctor! ¡y apoyo! ¡y apoyo! v Llegas para la reseña, chao Paul